Continuamos con Kingdom Hearts Chain of Memories y vamos a pelear con el jefe El jefazo El jefazo Que yo me acuerdo que en este mundo Para entrar acá creo que se necesitaba no sé Tomarse una gaseosa que se yo En serio Aquí Aquí gorda ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Ya les saqué la carta! Ahí estamos ¡Sí! ¡Va a aumentar la vida! ¡Joder! ¡Para un poco, gorda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, así fue! ¡Oh, claro! Como comes tanto, te lo has olvidado ¡Buff! ¡Secreto de la gorda esta, eh! Muy bien, vámonos Acá está Voy a guardar No, ahí está Podría añadir una invocación, ¿no? No, no, no No, 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 no No, no, no Es tan ovario No, 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 no No, 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 no No, no No, no, pero no si como se llama la rubia la rubia si como se llama la rubia es lo que nos han dicho ¿quienes son ustedes? no, ya sabemos quienes son bueno, al menos sabemos quien es Axel pero esta a esta todavía no le sabemos el nombre ahí esta Axel y y y y y y y y Vale, bueno, hasta que esta parte